Y es que mire, un tribunal federal determinó que no son suficientes ni contundentes las documentales que presentó el exgobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías, para destruir las pruebas que exhibió en su contra la Fiscalía General de la República, la cual consiguió que un juez le dictara autodeformal prisión por su probable responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada por más de 70 millones de pesos. Por unanimidad, el décimo tribunal colegiado en materia penal ratificó la sentencia dictada por la magistrada Gabriela Vieira Pineda, titular del quinto tribunal unitario en materia penal, quien rechazó otorgarle un amparo.